Pero en los países del este son verdaderos héroes. Un 9.30 le han dado a Álvaro. Y vamos a seguir con atención el ejercicio de Miguel Ángel en uno de sus mejores aparatos, como hemos dicho ya reiteradamente. Tiene tres máximas dificultades, es muy original y probablemente él realiza uno de los mejores triples del mundo de salida. Era la primera suelta. Segunda con un ginger. Dos sueltas tiene su ejercicio. Ahí va el triple, fíjese en la altura que tiene el triple mortal de Miguel Ángel. Y casi, casi lo ha clavado. Un cascut y un ginger son sus dos sueltas, probablemente las veremos repetidas. Las dislocaciones con un brazo. El cascut. Es una nominación. Y ahora el ginger. Con un brazo también. Ese gesto de dolor, uno no sabe muy bien si responde al esfuerzo o responde realmente a una molestia en la muñeca. Yo apostaría por lo segundo. Yo apostaría también por la molestia en la muñeca. La altura y el tercer giro se ha quedado un poco corto, por eso se ha ido hacia adelante. La velocidad del tercer giro tenía que haber sido más rápida. Un 9.80, un 9.80 le han dado a Miguel Ángel Rubio. Qué gran nota. ¿Qué no le darán a Alfonso si clava su ejercicio? ¿Qué no le darán a Alfonso?